Hola, quiero que deslices hacia arriba y veas este nuevo video, mi nuevo sencillo Respiro tu Paz. Hoy estamos celebrando mi cumpleaños número, bueno no lo voy a decir cuánto, esta canción junto a mis amigos, Dan y Majo, se la van a disfrutar, chao, que Dios te venga, feliz cumpleaños negrito. Respiro tranquilo, respiro tranquilo.